TEMPERATUROS 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 Buenas a todos chavales estamos aqui para otro game y tengo aquí conmigo a DIOS ha salido ayer puede ser si 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 es obvio en el que os da a todo el mundo Sí, sí, vamos. Eh, nos quedamos aquí. Sí. Sí. Me cago en tu puta madre. Con lo emocionado que estaba yo por bajar por ahí. Qué botonera. Joder. ¿Te acuerdas de jugar ya? No. Yo pues he jugado un día demasiado simple. Hay unos juegos en el suelo pero demasiado pequeños para que quepa un hombre. Si cabe, me estás llamando gordo. Me invadurne en aceite. Apaga el farro. Vale, pues ¿qué nos queda? Pues no sé, no recuerdo así nada. ¿Qué nos quedará? Sam's, everywhere. Sam's, por todas. Eh. Joder. Qué asco. No. Por aquí tampoco. No. Pues, a ver cómo podemos entrar. Por aquí, mierda de esta. Zona de celdas, dos. Chon, chon, chon. Por ahí creo que nada ha pasado. Bueno, estas son las cadenas por las que fui. Sí, sí, sí. Y mi hijo Sam. Hola. Y yo dije... Momento épico, por cierto. Sí, sí. Es obvio que por aquí tampoco es. Me voy a quedar sin aceite y me voy a cagar en la puta. La puerta esta, ¿no? Está bien cerrada. Está bien la llave. Con un candado, no te jodas. Meditamos. No te jodas. Bien, he vuelto al mismo sitio. Sí. Tendré que bajar abajo. Pues... No sé. Me estoy esperando. Foto 20. Eh... Ha pasado absolutamente nada. Sigamos, a ver. Bien, bien, bien. Sin ojos. Pues estoy mirando la comando. No. Esa puerta no me va, tío. ¿Pero por qué no va? A ver. ¿Soy muy torpe yo para abrirla o qué? Ahora es que ese juego está buggeado. ¿Te imaginas? Sería una gracia. Sí, ¿eh? Sería una granada. Vale. Nada por aquí, nada por allá. Pim, pam, pum. Pem. Pem. No. Vamos. He oído un... Taca, 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 taca. No sé. Se escuchan gritos de fondo muy sofocantes. Gritos muy sofocantes. Sí, al menos a mí me sofoca. No sé. ¿Te sofocan? Sí. Hay un yaquero ahí abajo. Eh, eh, eh. ¡Está ciego! No lo había visto. ¿Cómo está este? Cordura... Cordura madre. Bueno. Vamos a ver el lado positivo que puedo coger una piedra. Entonces, si cojo esta piedra y la empujo... Al menos tengo algo que arrastrar. ¿A dónde preparo? ¡Hola, hola, hola, hola! Súper fuerza ahí. A ver, para atrás no va a haber que volver. No. A ver, ahí... ¿Cómo podemos entrar en ese agujero? Tal vez... Piensa. Picando, tío. Picando. Minecraft. La solución a todo. No sé. ¿Qué tenías en el inventario? Herramienta para cortar piedra. No creo que sea porque ya hemos abierto una puerta con ella, pero... Si la tenemos en el inventario... Pero si lo sigo teniendo, se va a utilizar para algo. Para ir... Coño, soy retrasado. O sea, vuelvo a ir siempre al mismo sitio. ¿Tienes memoria de pez? De pez pene. Es el mejor pez que hay. ¿Lo tienes comprobado? Sí, sí, sí. Entiendo. El pez pene es una especie autónoma de todos los juegos de shooter, de disparos, en los que hay agua. Básicamente... Oh, yes. Mira, mira. Mira cómo ha picado ahí, con qué habilidad. Increíble. El pez pene, básicamente, es... En cualquier juego, el tío que cae el agua y que sale tiros, el tío que va por el agua... Ah, entiendo. Sale por la espalda de la gente y se los folla. Sí, hay muchos de esos. Bueno, sigamos. ¡Sí! ¡Es un agujero! Hemos caído por un agujero de... Escasas dimensiones. Sí. Bonito solución. Dos caminos. Una bifurcación. ¿Qué huevo tienes tú más grande? Pues... no sabría decirte. Yo creo que equilibrado, ¿eh? Derecho. ¿Tú yo derecho? Sí. Vamos por allá. Cerrado. No. Vale. Pues ahora voy por el otro. A lo mejor hay algo. Un yesquero... O un monstruo. Ah, no creo que haya un Sam. No. ¿Quién es fe de ello? La buena sabe cuál sería. Que hubiera un Sam... ¿Ves? Por ahí no es. Me matara y me salieran las típicas letras blancas. Es el otro camino. Buah. ¿Eso sería una marcada? No. Eso sería una putada. Cojones, una marcada. ¡Oh Dios! ¡Una alfombra persa! ¡Eh! Vale. Receptaculum. Almacén. Para traducción. No sé. Tú sabrás. Mmm... Sí. Sorpechoso. Se acabó así. Voy a ahorrar. Tío. No me ha visto. Este juego cada vez. Pechotes. No. ¡Uff! ¡Qué pechotes! Estriado. ¿Qué pasa? Ahora vamos a llamar a unos Sam y a otros pechotes. ¡Tapa! ¡Una alfombra! ¡Está ahí! ¡Ahí! ¿Me asomo? Como veas... No sería inteligente. Ya. Me estoy mirando. ¿Ya? ¿Tan pronto? Sí. El remedio. Tápalo. El copyright. ¿Cómo podrás ser partner? ¡Ah! No. Eso es su sombra, ¿verdad? Tienes pinta. Hace un momento no estaba ahí. Pero no lo sabemos. Yo digo los tambores. T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T. Ya se han ido los tambores. Cuirina. Cuirina. Vámonos a la cuirina. No se moverá porque no le apetece. Esa es la puta. Anda, mira, exactamente. Sama ha salido justo por donde lo vimos. Sí. ¿Qué pasa? No tienes aceite ya. ¡Pero que no me da! Eh, ya veo algo. No me gusta. ¿Esto es un espacio grande? Es que no hipo na. Puta alfombra. ¿Por? ¿Por qué tiras cosas? Ah, no lo habíais visto. ¡Bien! Se le hacía una calza rodando. ¡Oh! ¡Aceite! La sombra verde. Y aceite, ¿no? Eso no es aceite. No. Me nota. A ver. Oh, yes. Progresamos. 2 de agosto de 1839. He llegado a la aldea de... Vale. Así. Es un refugio en medio de un extenso bosque y en la última... Y es la última parada antes de mi destinación final. El castillo Bremwood. Es tarde... Es tarde por... Ponía es tarde por la tarde. Mira, la envase del subnormal no me da tiempo a leerlo. He pagado por una cama en Dermuld, la única posada de la aldea, y ahora estoy esperando a que salga el sol. Eh... Intento dormir, pero en cuanto cierro los ojos veo a hombres que fueron... Veo a los hombres que fueron víctimas en Londres. Mi miedo y mi pesar me obligan a presenciar las mismas escenas. Una... Y otra vez. Están muertos por... Su culpa. Suya. ¿Qué motivación tiene esto? Esto de... Ponerle una cámara tensa no es buena idea. Por mi caso. ¡Ojos! ¿Veis por qué lo digo? Qué grotesco. Qué grotesco. Mira una esponja. ¿Qué vamos? Es un pan, tío. ¡Que no es un pan! Me cago en tu madre. Es un... Es un pan con moho, tío. Que no es un pan. Es una esponja. Para mí es una esponja. Aquí voy a meter el fuego. ¡Ah! ¡Hijo de puta! Pues normal. ¿Quién iba a saber que el fuego quemaba? ¿Cómo dices que yo soy el de las cosas obvias? Que sí que es aceite. Esta ha metido la mano. ¡Sí! Hola. Soy listo y meto la mano en ácido. Tengo un cerdo. Tengo... ¡Uy! ¡Oh! Es medio cerdo. Tengo medio... ¡Un cerdo entero! ¡Mira, mira! Vamos a jugar a balcear el cerdo. ¡Uy! ¡Hala, hala! Y esto no es grotesco, ¿verdad? Esto lo hace por... ¡Uy! Por el miedo que tiene, ¿no? No, que va. No. En realidad estoy intentando retrasar... Mete un panetillo de esos, tío. No, voy a meter un cerdo. Venga, va. Ya verás. Mira, mira. Un talón un poco. ¡Hala, hala, hala! ¡Aprendes! Una ya está sangrando bastante. Tomamos un poco de laudano. Todo lo que meta se va... Espéralo. Espérate que me acuerde de mover. Eh, esa ha quedado más bonita, más real. Mira. Laudano... Vale, y yo de esto no podré coger. ¡Ey! ¡Mi tarro de mezcla! ¡Ey! Eso ya no tienes, tío. Yo pensaba que eso lo tenías desde el principio y para siempre. Mira, y esqueros. Menos mal que soy hábil aquí yo y me fijo en las cosas, que si no... Tío, no puedo fiarme de ti. Sí. No soy... Es un fraude. A ver, habrá que meter algún tipo... ¿Tenemos alguna nota? ¿Puede ser? Creo que nos han dado alguna. ¿Algún recuerdo? Sí. Ah, salió un recuerdo. Hay un barril... ¡No jodas! Hay un barril lleno de ácido en la cocina. Los creadores saben. Son hábiles. Cajas. No hay ningún halcón. No hay nada raro. Aquí... Habrá que hacer algún barril. Bueno, aquí ves algo raro. Sí, pero supongo que será por el otro camino habrá algo que luego tendré que hacer con el ácido, porque no tengo nada para usar el ácido aquí. No han mirado en el otro camino. A menos que... Alguna cosa que me diga. Sería muy raro, pero... No lo puedes tirar. No creo que quieran que lo pinche. Solo lo estropearía. Nada. Vale. ¿Puerta la cabeza? Pisa la cabeza. Un negro. No. Soy valiente. Tres. Tres Ha tenido como un pan ahí raro pero no... No tengo tambores Culín Aceite se acaba Este juego no me hace mucha gracia En serio ¿Voy para el receptáculo o para aquí? ¿Dónde te diste la patata? La patata me dicta que la oscuridad siempre es más provechosa ¿Está salvo? Bueno, por su propio bien ¿Qué pasa? ¿Solo van cuando me muevo o qué? Joder, esta zona es muy grande, eh Se salió ¿Dónde está ahora? No Espera, por aquí ya he ido Tiene algo debajo ¿Eh? Ya es que era ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ahí he tirado ¿Seguro? ¡Oh, sí! Vale, otra puerta aquí no parece que haya nada Ya sé que los hombres de nudos te gustan pero... Continuemos, venga Déjame saltar en su lado ¿Se lo merece? ¿Tú crees que se lo merece? Sí Sí Sí, ¿no? Sí Él cree que se lo merece Y con la mierda esta de los recuerdos no, ¿no? Joder Me quedo fiego Me quedo fiego Eh Bien Bien Y nada más Una nota Una esponja ¿Puedo coger? Te gusta interactuar con los sujetos que no utilizan este juego, ¿no? Me gusta intelectual ¿Cómo dice? Me gusta intelectual o intelectuar No dice interactuar No dice intele, intele Ha dicho intele ¿No te hago listo? 3 de agosto de 1739 Siento como si hubiera Como si hubiera huido del mundo y todos sus problemas Todos sus problemas Berenburg es una creación majestuosa Sentada sobre una colina cubierta de bosques con torres que sobrepasan incluso Los más altos pinos Sigue tú que yo no puedo Que cuando hablan de pinos me dan ganas de plantarlos Entiendo Al seguir el senuoso camino que llevo a las puertas Sí, genial Alexander el varón es un hombre peculiar, pero cortés Parece muy instruido en asuntos mundanos Y es en absoluto tan excéntrico como suponía Mi habitación está decorada de forma exquisita Y estoy seguro de que ningún hotel en kilómetros Pude ni siquiera enseñar con la igualdad Sí, a medida que A medida que se pone el sol en Berenburg Su barniz de cuento de hadas adquiere un brillo misterioso Los extraños criados de Alexander nunca están muy lejanos Son bastantes y su comportamiento Y su comportamiento solo se podría describir como desapercibido Alexander parece concepto con mi presencia Como dice, parece como si hubiera llegado aquí Just in time Just in time Just in time Just in time Oh yeah The next gameplay Has come in English? Sí? ¿Qué? Mmmmm Qué mal suena eso Oh, sí Al menos tenemos algo bonito que ver mientras Sí, ya Juegos por romper la puerta No falta tiempo, ¿eh? Joder puta O en 3 O en 3 Es que ya rompen las puertas en plan Estás ahí hijo de puta No voy a entrar por... Para que sigas A que salgo A que... Tengo un hombre desnudo ¿Nos peleamos? Tengo un hombre desnudo Déjame en paz que estoy con mi muerto Putos tambores que me estoy mirando Seguro Este es juego para drones, Dios Deja de mirar a la cámara Si no estuviera Si no estuviera Eres tú Yo no miro Entiendo Bueno Deja de hacer ya cosas infantil Esperando a que los tambores se apaguen puede ser Claro, mientras tenemos que hacer algo Entra un orco en una taberna con un lloro sobre el Bueno, ya han parado, va, a lo tuyo Sam se fue Quiero grabar No hemos encontrado absolutamente nada Sam, pero ya Tengo que decir que me gusta más llamarlos Samy que Sam Suenan mejor Si, ¿verdad? Te da menos mi editor Vete con Samy Está ahí al fondo Me ha pegado lag Todo el lag Oyes, una nota Otra nota, otra puta nota 4 de agosto de 1869 Las pesadillas me han despertado temprano y por un momento se me ha olvidado donde estaba Poco después, llamaron a mi puerta Alexander había ido mis gritos y me pidió que me reuniera con él en la sala Mientras vivía usted, Alexander empezó a contarme lo que sabía Parece que el orden que encontré proyecta una sombra larga y oscura No es solo un objeto poderoso, sino también peligroso Siempre que tocándolo se invoca a las fuerzas que hay en su interior Ni si eres demasiado débil para controlarlo, te devorará La sombra es algo al letargado, que persiga a quien lo posee Acabando con cualquier cosa o persona que se encuentre a su paso Por reclamar el orden Eso es algo muy interesante Le dije que no me importaba su poder y que lo tiraría Alexander me desaconsejó hacerlo ya que seguiría formando parte del camino que le conduce a Lord Y finalmente acabaría muriendo Teniendo Lord, por lo menos tendría la oportunidad de defenderme llegado el momento Le pregunté a Alexander lo que quería decir con que podía protegerme y me respondió que se podía hacer algo Pero él tiene un precio Cuando dijo que podía protegerme ¡Un euro! ¡Un euro! ¡Ay! Tengo naranjas, le pido baratas Naranjas es un euro, los sacos es un euro y las mandarinas en medio Vamos a por Sam Vamos a por Sam Tani, para abrir una puerta Por un momento pensaba que no había Al Republicans ¡Que según Dios! No me ve ¿Que estás al lado? Cuando crees que me ves, cruzo la pazai ¡Jode! Dios, no me ve ¡No me ve! ¡No toques esa cosa de ahí que se llama rato ¿Qué estás? ¡Alto! ¡Estamos a oscuras! Ahora estoy mirando la pared Se me está cansando el dedo De mantenerme agachado Como sueltes el conto Ha sido un encontrante Ha sido épico El hecho de que cerra la puerta Pensando que venía por fuera Yo creo que quería un abrazo Pobre Sam Me estoy volviendo un experto Ya no me matan como antes Antes eras un nube Y cada vez que salía uno Te mataba Me he vuelto top Ahora te salen de boca Y no te matan Bueno yo creo que ya No ¿No oyes? No hay ningún tamu ¿Estás sordo o qué? Bueno Bueno Vale Si hay tambores Hay un bombo de fondo Hay un bombo Bombo Está el típico ahí Con el trabo Ya está ¿Ha salido de ahí tío? Oh yes Ha salido de una habitación Donde solo hay Un yesquero Claro Claro estaba Ejeite Pues probablemente Si no Si no se me llega a apagar el farol No lo veo Madre mía La buena habría sido ponerle La cama en medio Ahí en plan No Cuatro Olo No ¿Verdad? No Hay un yesquero Pero usa la fuerza No funciona Además si usa bien la fuerza En Jensen y LR Me apuesto que ya se acaba de venir un bicho Si ya por coger un yesquero ya te viene Pues Espérate lo que quieras O sea estoy encerrado en una habitación Si viene un bicho Me subo aquí Me tengo que subir a él Con este No vengo de antes Hostia esto Encontras un premio Aceite y yesquero por un tubo Es que te va a salir un boss No Si Va a salir Sam De otro amigo Me pregunto si hay boss final en este juego Ay eso creo que es lo que tienes que tirar Y el ácido es para los candados Si 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 Te lo digo yo Te lo digo yo Me he cagado con la antorcha Tío Yo he pensado que Joder Viene ¿Tiene que cierrarse? Te la van a tirar otra vez Creo que no viene Solo dice Menos mal que se queja siempre Y Antes de pelearte Me estoy meando Y hay tambores Me cago en la puta Es un Un gameplay Muy movilito Tío Ahora los Sams estos Viven conmigo Son mis amigos Son tus amantes secretos No mientas Espera A las barricadas Yo creo que el Sam Ni se ha dado cuenta de donde estoy No Si no lo hemos visto No lo creo Estaba oscuro A lo mejor si llego a encender el palo Lo venía delante Puede ser Quien sabe Puede ser Se ha vuelto retraso mental No se pone de pie Al cubo de ácido De la cocina Puta madera A ver donde cojones Eras a ver Culina Tenemos 12 y esqueros Y poco aceite Cierto Culina Allá Va a salirme un sal de golpe Se supone que tendría que haber salido antes No creo que te salga Cuando hagas con el tarro Tal vez te salga Me dejé la puerta abierta No me acuerdo Vale Si Comete ahí entre los cerdos Si te ve Pero Pero No puede estar dentro Está rompiendo la puerta Con la puta No muevas No muevas Si Te voy a poner a hacer esa Normal Esto es normal No lo ha visto Se está comiendo cerdos Debería ir al médico Tiene bronquio algo Porque a ver Así como Se atraganta Como el típico abuelo del pueblo este Que entras al pueblo Y está ahí sentando así Y me va a hacer Y pego un jald ahí Y dice Dios Está vivo Escupa Flavio Se está dando un toque cómico La situación de tensión No puede ser 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 Todo bien No pasa nada No pasa nada No pasa nada gente No te da Lo tiraste allá Le da las fotos Lo tiraste Y lo tiraste Y lo tiraste No pasa nada No pasa nada A las manos No pasa nada Tendrán Y de puta, se ha cargado la puerta, contiene ácido de forma segura, bueno, vamos a dejarlo aquí por hoy, entre los cerdos, tema creados, we alive entre pigs, coño, me he cagado, aparece el primer life 2.0 de amnesia, ha sido una experiencia divertida, entretenida, deberíamos mirar menos a la cámara, al menos yo me paso, me distraes, me distraes, esta ha sido todo por hoy, se despide y se despide Joey, ahhh, cuándo te enti, no, hasta otra